¡Suscríbete al canal! 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 pues que estuvo habiendo y decirme bueno venga. Y una vez desde ayer se vino a pegar la chanel aquí. A pegar la barrida, se vino bien limpito aquí. Porque de eso se trata, de barrer y el que esté limpio. Sí, porque es una de las cositas, como dicen, que están sencillas, pero si las cositas están así bien ordenadas y todo, se hace mirar bonito, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues nosotros aquí continuamos, ¿verdad? Con los muchachos aquí entrándole las cosas a don Andrés y gracias ahí por seguirnos viendo, mi gente. Vamos a ver las travesuras que el tío ha hecho allá afuera. Yo creo que el tío ahora va a tener que ir a traer el maíz de su casa para que puedan... El tío está inaugurado. Sí. Ya sudaron un poquito aquí las muchachas también. Mucho calor. ¿Qué pasó, tío? Aquí vengo a curar a la puerta. Tienes esas herramientas, tío. Tienes que llegar sin comida, sin tortillas la gente. Todas las masas. Ya recogieron la masca. ¿Y ahora qué piensas hacer, tío? Lo voy a apagar. Por la media tiene que comprar unos 100 que sale tortillas ahorita. Y todavía viene a joder esta puerta, mira. Dos desastres ahí se vienen solos. ¿Cómo vamos ahí? Don Andrés. Dígame. 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 Nosotros muchachos vamos a ir a suplir otra emergencia. Ya lo más pesadito y todo eso lo entramos para adentro. Le falta lo que son sus trastecitos y sus leñitas. Hay que ser despacio con la patoja o con la señora. Sí, le aconsejo que se salga para afuera porque aquí se va a asar usted. Mira. Bueno, entonces ya venimos acá de la casa. ¿Quién vomitó? ¿Quién no vomitó? Ah, pues. ¿La casa vomitó? ¿Usted sabe? Yo no. Yo me hice fuerte. Yo igual. Yo llegué a echar las tripas. No, lo que pasa es que... Yo llegué a echar al buitre. Yo fui para otra casa. Lo que pasa es que, miren, no es por hablar mal porque... Lo que pasa es que la pobreza no hay que confundirla con la suciedad. La higiene de la casa no hay que confundirla con la pobreza. Ser pobre es una cosa y ser, pues, este... Porque, miren, ¿se acuerdan cuando nosotros íbamos allá, cuando estaba allá? Y es que en tierra íbamos. Allá donde estaba la keile. Cuando hicimos la mudanza de la keile, cuando fueran a desarmar toda la casona, el lámina. Ah, ¿sí cierto? ¿No lo teníamos así? ¿Qué? No fue. No fue. Pero bueno, al final de cuentas, aquí está la mudanza. Yo no estaba, porque era así otras cosas. Pero... Bueno, me cuentan los muchachos acá de que estuvo un poquito pesadita la mudanza, ¿verdad? ¿Qué tantas cosas tenían? Pues, mira, que cosas pesadas no tenían. Las dos camas eran que estaban más pesadas. ¿Cuánto le cobraron del viaje, tío? 150. Ok. ¿Y Kelvin, cuánto pusiste vos? 70 quetzales. Serían... 220 quetzales. Esto es la chamorra que... Ajá, yo era la chamorra. Eso va por mi cuenta. Eso me llevo, te quiero. Tío, miren, aquí te da su gorra, ve. ¿Verdad que sí? Por eso tengo problemas yo con mi mujer, porque después le andan diciendo que yo me ando metiendo con las mujeres de los maridos. ¿Cómo así las mujeres de los maridos? Miren, la Karina después me andaba poniendo de que yo me había quedado con ella solo porque había viajado y mi camisa había abandonado. Su camisa, su calduncillo, bueno, esa camisa. Pero, en fin, este... Bueno, fíjate de cuenta, se hizo la mudanza. Ya fué, tío. Y, pues, bueno, la verdad no sé, no sé ni he visto estas instancias, no he revisado los videos de cómo están y cómo no, pero bueno, ustedes juzgaron. Estuvo feo, tío. Ajá, pero hay otro ahí, más espacio también, porque ya no alcanzó para... No, no fue eso, sino que es el vapor que... Ah, sí calentó. Ah, por gran vapor. Ah, sí calentó, eso fue el calentamiento. Pero bueno, está bien, lo importante es que, pues, se trasladó y, pues, según don Andrés, no le van a cobrar nada. Pero bueno, a estas instancias de que se está grabando este video, la familia González, pues, no me ha dado respuesta de lo que voy a hacer con el dinero. Dinero, perdón. Solo se van a cubrir los 200, 220, perdón, de gastos, pues, que se han hecho de ahí. Este, ella mandó un total de 1,200 y, pues, eh, solo le vamos a restar esto y, pues, el resto, hasta este momento que estoy grabando, no he recibido respuesta. De la familia González, quizás, pues, en el transcurso, pues, del día, pues, se lo haga y, pues, entonces, vamos a esperar respuesta. A ver qué es así, porque yo no puedo ir darle el dinero a don Andrés, porque no me han dado respuesta. Ahora, si ella me dice, este, vamos a entregarle el dinero a don Andrés, pues, se lo entregamos con mucho gusto. Ahora, si me dice de que vamos a entregarle el dinero a otro caso, pues, también lo hacemos, con mucho gusto, ¿verdad? Entonces, sin más que decir, pues, nos vemos, hasta la próxima. Adiós. Adiós.